Con supuestos problemas mentales y dio de varias puñaladas a una mujer en la comunidad de Barranca del municipio de San Juan de la Maguana. Albaneri Berigüete de Olio identificó a su agresor como el nombrado Santo Vocio Amador. De igual modo, otros residentes de esa comunidad denunciaron que también han sido víctimas de agresión por ese hombre. Y él me fue atrás con un cuchillo y yo cuando me bajé y puse el niño, me cortó la espalda aquí. Tengo mucha herida en la espalda, tengo aquí, como pueden ver también. Tomás es un enfermo mental, el cual ha creado un conflicto muy grande en nuestra comunidad. Como tú puedes ver, ya en varias ocasiones ha agredido a varias personas, se ha hecho reincidente en ese caso. Y nosotros como presidente de la Junta de Vecinos no queremos más de peor en nuestra comunidad. Y así como se lo hizo a ella, se lo hizo a Alfredo, se lo puede hacer un niño. Y ya nos hemos juntado varias veces con la familia. Y la familia absolutamente no ha hecho nada. Los comunitarios de Barranca pidieron de las autoridades del Ministerio Público que Vocio Amador sea sacado de esa localidad antes de que allí se produzca una desgracia.